Según las primeras filtraciones del capítulo 114 que hablan acerca del contenido de este capítulo Habrá un spoiler enorme, por lo cual si únicamente sigues el anime, de verdad salte de este video Si no sigues la publicación del manga y no te quieres enterar ahora o no quieres pensar otras cosas De verdad salte de este video porque te voy a dar el spoiler quizás más grande Si a ti te gustan los spoilers, si a ti te gusta saber lo que está pasando o bueno lo que puede pasar Quédate porque te vas a quedar impactado Empezamos y de verdad si únicamente sigues el anime salte de este video Bien, como ya habíamos adelantado el día de ayer por la noche El capítulo se iba a centrar meramente en todo el pasado de Sig Jaeger y su camino para convertirse en el titán bestia Desde los tiempos en los cuales platicaba con su padre Grisha Jaeger Hasta los tiempos donde se formó verdaderamente como un eldiano guerrero Esto con el fin de llegar algún día a portar uno de los siete poderes titánicos en posesión de Marley Sig en esta época llegó a expresar sus verdaderas intenciones y un plan que llegó a concebir el mismo El cual consistía en que los eldianos dejasen de reproducirse Esta práctica es conocida como la eugenesia La eugenesia consiste en la selección artificial de una raza o grupo de personas con ciertas características Y que otros grupos de características en otras personas no puedan reproducirse Con el fin de irlas apartando poco a poco hasta que su raza sea eliminada Esta práctica es mencionada que fue utilizada por los eldianos en el capítulo 86 Y si lees la traducción oficial verás como el papá de hecho de Grisha Jaeger Le menciona a su propio hijo que llevaron a cabo esta práctica a los propios eldianos Ahora bien, ¿Cuál es el gran spoiler? ¿Qué es lo que oculta verdaderamente este capítulo? Cuidado para irte de ojete Porque se menciona que Levi ha muerto en una explosión Así es Supuestamente hay un pequeño diálogo que menciona esto Levi ha sido alcanzado por una explosión y está en el final de su vida Final de la vida de Levi ha llegado por una explosión No se sabe si esto es oficial o no He tratado de ver en las páginas miniatura que han salido A ver si se ve algo por ahí Pero aparentemente esto se confirma por el texto que aparecería al final del capítulo Al final del capítulo El texto estaría hablando acerca de esto Sin duda es impactante que lo revela así Hajime y Sayama Ya sabemos cómo fue que nos reveló la identidad del colosal y blindado Únicamente ahí diciéndolo directamente y sin miramientos Pero esto me parecería demasiado sinceramente Aunque claro, es un cliffhanger enorme Y yo les dije Yo les dije que iba a tener un cliffhanger enorme este volumen Porque es el final del volumen 28 Y si te dicen Levi ha muerto por una explosión Macho, tú vas a ir y vas a comprar el próximo volumen O vas a estar pendiente de la publicación del manga Sin duda puede ser una estrategia La verdad puede ser una estrategia Pero sinceramente me parece súper impactante Que Levi ya haya muerto Dios mío Y bueno de momento es toda la información que tenemos Con respecto al capítulo 114 de Shingeki no Kyojin El cual como te digo Únicamente está en estas miniaturas No te las puedo poner en HD Es todo lo que tenemos Así se ha filtrado Y lo que se dice de Levi es meramente un diálogo Que aparece por ahí Por eso te digo Tampoco te vayas a la armada Y tampoco vayas a allá Y a empezar a hacer imágenes y tal Tú tranquilito Tranquilito Siéntate papi Que estamos chambeando Estamos viendo qué es lo que va a pasar Siéntate papi No pasa nada Si no se confirma Pues qué mejor ¿No? Por eso te digo que es muy raro Que sea con respecto a un diálogo Pero ya se está comentando De eso se está hablando en este momento Y únete a la conversación Si ya viste este video Únete a la conversación ¿Qué crees? De esa manera debió de morir Levi ¿Quién acaba de explotar? ¿Qué cosa? Fue la explosión que tenía clavada Sieg Jäger en su cuerpo La cual se activó Esta lanza de trono también se activó En un suicidio doble Fue un suicidio doble Al explotar el cuerpo de Sieg Jäger Con la lanza de trono ahí Sin duda sería una jugada verdaderamente De Sieg Jäger El cual es muy inteligente O sea Explotar su propio cuerpo Porque él sabe Que si tiene suerte Se va a regenerar Sinceramente Vamos Sería impresionante Yo la verdad Espero que lo que va a pasar Esta es la expectativa Madre Madre con este capítulo Les dije Les dije Les dije Que aquí iba a pasar algo Acá Acá iba a pasar algo Mira mi sexo sentido Me lo decía Ya